A tomar uno de estos, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? Ay, tú sabes que yo para la pintura, que a veces doy tu programa, me parece... Y yo tengo dos manos azulgas para pintar, realmente. Y no solo las habilidades como las tuyas, que no de las... Yo digo, yo digo, tiene sus habilidades, porque ponme a mí a coser. Pero yo a esto lo veo maravilloso, para sacar la silueta, sacarla en tela, hacer convertirme en aplicación con el textel, llevarlo a un cojín y hacerle punta de pestón alrededor. Y queda bellísimo. Bellísimo. Y para las que pintan, le hacen el borde con pintura. Excelente. Y Vilma de Belén te dio una excelente idea. Les invito a visitar mi página web, www.tremendaluna.com Donde este fin de semana ya les vamos a subir todas las láminas, porque son como 5.000 láminas diferentes. Ok, Vilma. Mire, vamos para seguir complaciéndolas. Ay, ya va. Habían unos mensajitos. Una. La guata. La guata. ¿Qué tamaño de la guata? Mire, nosotros ahora, de verdad, que con esta locura que tenemos de los productos que se construyen en el país, entonces hablar de números, a veces me dice, si le dice pedía, entonces la conseguí muy gruesa, la conseguí muy buena calidad. Traten de buscar de unos 2 centímetros o un centímetro y medio de grosor. De grosor. Porque ella se reduce bastante cuando lea la colcha. Ok. Si no tiene de una manetadita, no importa, háganlo. Coloca un cartoncito en el centro, porradito, y mantiene la forma. Muy bien. No se limiten porque no tienen el material. Ok, perfecto. Vamos a repetir las esquinas porque yo sé que es una fascinación. Les decía, venimos cosiendo. La señora que está llenando ahorita de bendiciones. Dice que le cayó esta explicación como anillo al dedo porque está haciendo las cobijitas del nietecito que nace, creo que fue, leímos en enero. Y ella, bueno, aquí voy a ir para hacérselo un poquito más ancho y sobre blanco para que lo quedamos creciendo mejor. Bueno, veníamos, esta está hecha a 1,5, 1,5 de costura, continua, manteniendo nuestro margen, respetando siempre eso, miren, y tratando de que sea derechito. Hagan trampa la costura, miren, pasen una, ay, es que yo no puedo coser recto. Pero con una regla, y miren, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, y trazan una línea. Y sobre esa línea van a coser. Miren, en ese gran modelo, entusiasmado por ascender a coser pensando que no tienen capacidad. Busquen la vuelta, llénense de recursos, lean. Miren, las manualitas, estudiamos y leemos mucho porque ahora hay muchos recursos para leer. Ya ahora no era como antes, que no había ni libros ni nada, ahora hay internet. Llénense de información y verán que las cosas no van a ser bien bellas. Veníamos cosiendo y tenemos que respetar, aquí va el alfiler. No porque ya está hecha, por aquí yo dejé aprovechar el tiempo. Venimos cosiendo y cuando llegamos, vamos aproximándonos, mejor dicho, al borde, dejamos sin coser la misma cantidad que traíamos como margen de costura. ¿Por qué? Porque sin margen de costura tenemos que conservarlo a todo lo largo de la borde. Como un centímetro. Aquí hay 1,5, que se lo hice más grande para que lo puedan ver mejor. Porque en esto tan mínimo, cuesta apreciarlo, yo quiero que todas lo aprendan. Porque esto, miren, cuando yo lo aprendí, es que saltaba en un pie, porque esto es muy útil. Fíjense, lo tenemos y hacemos alto. Sacamos la pieza de la máquina, tomamos nuestra tira de tela que va a todo el contrato y la lanzamos hacia arriba. Acuérdense de esto, primero hacia arriba y luego hacia abajo. Ok. Hacia arriba, ella solita va a formar esta diagonal. Aquí por fin, una diagonal, ¿ves? Con respecto a la esquina. Subimos, cuidamos que sea una línea continua, no nos debe quedar inclinada ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Muy larga, agarramos nuestra tira y nos la traemos y es como si hiciéramos un plice en la esquina. Ok. Amigas, me preguntan algo sobre la reposición. Les comento que esta tarde, bueno, a partir de hoy, la reposición de nuestro programa de detalles mágicos comienza a las 3 y media de la tarde. Así que no se preocupen que cuando ustedes sintonicen a las 2 y media, se les haya olvidado, es a las 3 y media a partir de esta tarde. Y queremos hacer una encuesta con todos los televidentes. ¿Qué tal les parece? Una reposición en la noche, ¿qué horario creen ustedes que sería el más apropiado? Recuerden que detalles mágicos viven en función de todos ustedes. Ok, Vilma. Entonces. Entonces, subimos, bajamos la tira y allí sacamos el alfiler que está por debajo y continuamos cosiendo como le coloque la alfilera en este momento. Ok. En este espacio. Ajá. Miren, nos vamos a la que, la cual dicen que esta está hecha con alfileres y ya sale. Pero vamos a esta, que yo se la traje cosida con la máquina. Ajá. Aquí está el pli y se ve como lo subí y bajé. Ok. Luego, aquí está nuestra esquina, miren. Que ya pusieron como introducir el dedo índice y empujar un poquito, ya sale nuestro inglete, como se llama en costura. Ajá. Aquí está como planchan un centímetro porque nos lo van a coser, vamos a darle la vuelta, discúlpame. Entonces, tenemos, cosemos nuestro margen de costura que va a quedar oculto, bajamos, planchamos con la uña que es la que cosemos casi que no tenemos y luego doblamos otra vez. Y miren, voy a, nuevamente, colocarle en el alfiler para que ustedes no, 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 le entira mi dedo. Aquí está, tomada la esquina. Miren qué bello acabado. Ok. Bellísimo. Esto es precioso. Uy, apréndanselo arriba, abajo y con el moco cierto. Ok. Ok, perfecto. Y voy a empezar a leer algunos mensajitos, Vilma. Este, ya, como que dice, tiene la pieza terminada, ¿verdad? Sí, nos vamos a, permíteme, se va a la esquina. Ok. Una sola. A ver. Ya colocamos todas las tiras, hacemos la segunda costura, como les dije, en el paso anterior. Ok. Y los ángulos los cerramos. Uniendo. Uniendo. A ver, vamos a hacerle la toma ahí para que nuestras amigas, por lo menos Angélica Pereira, quien nos está viendo desde Caracas, no se pierda ni un solo detalle. Ajá. Tenemos un cuadrito pequeño que surgió del acolchado que hicimos previo, ¿se acuerdan? Cuando dejábamos un centro de 18 centímetros. Ajá. Juntamos, encarando nuestra costura de las esquinas, cuidando que el borde nos quede y nos vamos, que acá tenemos una marquita que es la costura anterior. Ajá. Allí cosemos, sencillamente cosemos, pasamos nuestra máquina sobre la costura, cuidamos que nos quede bien limpiecito eso allí, para que la esquina quede bien linda. Ok. Y hacemos un buen reumático porque esto es grueso. Miren, de esta manera nosotros vamos a cerrar nuestras esquinas. Ok, perfecto. Fíjense cómo queda armado en un momentico, simplemente hay que tener el detalle. Recuerden que la reposición a partir del día de hoy es a las 3 y media de la tarde, donde a ustedes se les escapó algún detalle de lo que explicó la profesora Vilma de Meléndez, pendientes de nuestra reposición. Vilma, vamos con la rifa. ¿Tú tienes tu celular por ahí cerca? No, bueno, entonces vamos a escogerlo en mi celular. ¿Cómo vamos con el taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca? Ya. Ok, aquí está. Vamos. Aquí dice hola. Ah, no, ya va. Este era un mensaje personal. Era una exnovia de mi hijo. Aquí seguimos. Tac-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Ya. Sí, sí. Ok. Aquí está. Buenos días. A ver, a ver, a ver. Saludos a la señora Vilma. Le presto la ida a España. Ah, que le prestó la ida a España porque está muy simpática. Mil bendiciones para ustedes y su familia y es la amiga Yajaira. El teléfono Yajaira termina en el 9.33 y Yajaira. ¿Te comunica ahora con Mila Vilma y por fin cuál era la rifa? Esta. ¡Ay, Dios mío! ¡Miren la rifa de Vilma! Bueno, excelente. Yo sé que Yajaira se va a acercar a tu taller y me imagino que va a realizar todos estos cursos. Recuerden también el Facebook de Vilma es Entre Telas y allí pueden solicitarle la guía que ustedes necesiten de los bolsitos, de todo lo que quieran. La ponemos de acuerdo. Fíjense un detalle antes de... porque está dobladito así que forma como unos conitos en la espina. Ajá. Dime rapidito. Este, una vez que la cosen, que parecen estas orejitas, no doblan. Usted nunca le doblaban las orejas al perro. No, ya, pero a mí no te importa. Igualito. Yo, mire, como doblaré la oreja a usted, lo doblan, hace un poquito de resistencia y el perro sacudió la cabeza. Ok, exactamente. Bueno, amigos, de verdad que ha sido excelente la explicación de Vilma. Un besito. Que Dios te cae.